Salen a tapar baches. La municipalidad comenzará mañana un plan de obras para reparar las calles de Córdoba, que se parecen a cráteres lunares. Han contratado a una empresa privada y dicen que se trabajará durante 10 meses. Navidad entre nosotros. La festividad ya se nota en distintos lugares de Córdoba. Hay un pesebre en la catedral y a noche, corta de luz mediante, se inauguró el arbolito de Plaza España. A las tipas de la cañada las iluminaron con cordeles multicolores. Más plata de la Nación. Enviaron otros 60 millones de la deuda que Nación tiene con Córdoba, pero aún faltan 131 millones para que se desista de la posibilidad de emitir bonos. Insólito subsidio. Una arquitecta reveló que la ANSES le comunicó que era adjudicataria de una asignación por hijo, pero ocurre que ella nunca se había anotado para el plan. Es más, cuando hizo el reclamo, le dijeron que no saben cómo se hace para que la den de baja. Tragedia en la peregrinación. Una moto atropelló a procesantes que se dirigían a un santuario de Villa Concepción del Tío. Murió una mujer de 56 años y hay otras 5 personas heridas. Cambio de postura. Gustavo Rosso, viudo de la modelo Solange Mañano, inicialmente había descartado la posibilidad de una mala praxis, pero ahora pide que se investigue exactamente la muerte de su mujer. De la mano del penal. Instituto dominó y tiró mucho el arco, pero le faltó precisión. Los penales pusieron justicia en el juego y en Alta Córdoba hubo fiesta. La Gloria le ganó 2 a 1 a Unión y quedó como escolta y en camino al ascenso directo. La Gloria le ganó 2 a Unión y quedó como escolta y en camino al ascenso directo.